Hola amigos, soy Marjorie de Sousa para Unidos por la Música y te invito a que juntos hagamos la diferencia esta celebración de Thanksgiving. Nomina a tus amigos al reto por el pavo y a su vez, él también podrá nominar a alguien más. Solo tienes que hacer clic en el link GoFundMe. Juntos lograremos ayudar a cientos de familias. Gracias, gracias por tu colaboración en nombre de Unidos por la Música.